hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 442 bueno seguramente que tarde o temprano tenía que llegar tarde o temprano tenía que pasar yo también por esto del distro hopping o bueno en realidad yo le he llamado tiling hopping porque me he metido en esta vorágine de probar y probar uno y otro tiling window manager de los que tanto y tanto te estoy dando la paliza más que nada por la productividad que me han repercutido a mí pero bueno al final esto yo creo que es cuestión de que tú lo pruebes si acaso lo quieras probar o simplemente y aquí te digo más que única y exclusivamente veas lo que yo estoy probando y cuando encuentres alguno que te resulte atractivo lo pruebes tú pero no solamente de distro hopping o bueno como te acabo de decir de tiling hopping te voy a hablar en este episodio del podcast sino que también te voy a hablar de otra marcha atrás sí efectivamente esto de pasar de ahora no me va a salir el nombre de x11 a weyland no va a ser lo único que he hecho quiero decir pasé en su momento de x11 a weyland y luego hace dos o tres semanas pues te conté que hice una marcha atrás básicamente pasé de weyland a x11 de nuevo y en concreto lo hice por i3 y por una de las características que a mí me gustaban de i3 o que se iban a incorporar a i3 que eran los espacios los gaps los huecos que hay entre ventana y ventana y que ahora mismo también puedes ver en el entorno de escritorio en el tiling window manager que estoy utilizando pero a qué se debe a qué se debe este cambio este nuevo cambio que te traigo conmigo pues bueno no se debe a ni más ni menos a que en el grupo de telegram de atareado con linux racon comentó que si disfrutaba con rust pues a lo mejor llegaba el momento de que probara un tiling window manager implementado con rust y claro esto fue mentar al diablo a quien se le ocurre decirme nada como eso a mí la cuestión es que yo te diré que bueno conozco left window manager que es este tiling window manager del que te voy a hablar en este episodio y que estoy probando actualmente pues lo vengo conociendo desde hace suficientemente tiempo que sucede pues que una vez había probado bspwm yo no recuerdo ahora mismo si left window manager estaba suficientemente maduro para que yo lo probara pero bueno en su momento me decante por bspwm y me queda allí y me queda allí porque pensaba que era por lo que necesitaba justo en este momento sin embargo bueno pues ya has visto que en el momento que decidí cambiar de bspwm a wayland pues empecé a probar las mieles de i3 bueno en ese caso de la mano de suai y luego posteriormente pues volví otra vez hacia atrás volví hacia atrás como te conté en unos episodios anteriores total que por culpa como te digo de el amigo rachno que me dijo eso me recordó que tenía allí que tenía allí a mi disposición este tiling window manager implementado con rust sumado a que jose jiménez hizo un comentario de que era el tiling más hard que se podía probar pues bueno pues esa combinación de ambas herramientas bueno de ambos comentarios me hicieron que pues hace dos o tres días me lanzara como un poseso a probarlo y me lanzara como un poseso a probarlo y además de probarlo a las duras quiero decir que si bien inicialmente probé algún tema luego al final pues lo quité todo y empecé de cero empecé a probarlo desde absolutamente cero insertando pues mi propio tema y configurándolo exactamente como a mí me gusta no hay más que en un momento determinado que te pinchen que te inciten a que hagas algo para que tú te lances como un loco a hacerlo pero bueno como te digo ya estoy con left window manager con left wm estoy probándolo me gusta y un poco te quería contar qué es exactamente el left window manager para que además lo veas en alguno de los vídeos que publicaré en los próximos días pero que sepas exactamente el tipo de concepto y es que se trata de un tiling window manager que como te he dicho anteriormente está implementado en rust y que tiene un objetivo claro que es el de ser un tiling window manager estable y que además tenga un buen 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 desempeño y efectivamente por el momento hasta lo que he probado hasta el día de hoy te tengo que decir que cumple perfectamente con esto tiene un te encuentras o yo me he encontrado con un window manager que es muy estable muy pero que muy estable y por otro lado también se cumple la otra característica de que tiene un buen desempeño noto que va ligeramente más fluido que los otros pero también como decía ragno en el grupo de telegram probablemente esto sea más su gestión que cualquier otra cosa también te tengo que decir llegados a este punto que esto de la estabilidad es algo relativo ni con i3 ni con bspwm ni siquiera tampoco con su hay he tenido ningún problema en cualquier caso todos estos tiling window manager han sido realmente muy pero que muy estables y no he sufrido absolutamente nada con ellos o sea no ha tenido ninguna cosa extraña así como con hyperland que conté en un vídeo sí que he tenido alguna sorpresa de que me he quedado frito o se ha quedado frito mejor dicho el tiling window manager en el caso de estos en el caso de estos que te he contado pues básicamente no he tenido nada así que a día de hoy sí que te puedo decir que está funcionando perfectamente problemillas que tengo bueno problemillas es un poco el que te de left window manager en el caso de este tiling window manager pues sigo en la marcha atrás que inicié hace unos días volviendo de swipe a i3 bueno pues ahora de i3 a left window manager pero seguimos en el caso de x11 y por ahora me voy a quedar así me voy a quedar así por lo que te conté en el episodio anterior quiero exprimir al máximo las posibilidades que me tengo con el tema de los vídeos quiero poder poner en la parte inferior el tema de las teclas y quiero seguir haciendo o profundizando más en lo que estoy haciendo respecto a la posibilidad de cambiar de left window manager o en este caso de tiling window manager de cualquiera de los que estoy utilizando a el entorno de escritorio tradicional por ahora no quiero decir por ahora estoy compatibilizando por supuesto nom con en este caso left window manager y lo voy a seguir haciendo así para el caso de trabajar para el caso de programar con left window manager me encuentro muy cómodo para el caso de escribir exactamente igual me encuentro muy cómodo me encuentro con mucha facilidad a la hora de tener en una de las pantallas el navegador y en la otra pantalla el editor de textos en este caso neo beam lo que me permite preparar los artículos y las publicaciones de una forma muy rápida porque lo que estoy viendo en la parte derecha lo puedo copiar y pegar sin mover el ratón de nuevo directamente en las notas puedes echar un vistazo a cómo me ha quedado porque si no pasa nada tiene que haberse publicado o tengo que haber publicado una captura de pantalla de la visión de lo que te vas a encontrar actualmente con windows manager y por lo menos como lo he dejado yo respecto a la instalación te tengo que decir que es un tiling windows manager relativamente sencillo de bueno en el caso de la instalación es súper sencillo al final he tirado de los repositorios a ur con lo cual en una línea de comando lo tenía perfectamente instalado y preparado para funcionar lo que sí que me ha llevado un poco más de tiempo y como no era de otra no podía ser de otra manera ha sido la configuración como te decía un bueno esto no te lo he comentado pero sí que existe la posibilidad de configurar distintos temas para este entorno de escritorio y así es puedes bueno este entorno de escritorio este tiling window manager tienes distintas opciones o distintas facilidades para instalar un tema que es lo que ha sucedido bueno pues lo que ha sucedido es que como de costumbre en el caso de los tiling window manager la gran ventaja que tienes es que puedes configurarlo todo a tu gusto y puedes dejarlo todo exactamente como a ti te gusta lo puedes personalizar todo puedes personalizar la barra de tareas en fin lo que te cuento siempre y claro instalarte un tema para que eso ya venga predefinido pues la verdad es que no me terminaba de convencer con lo cual lo que realmente ha sucedido ha sido que pues lo he abandonado me he vuelto a crear yo mi tema desde cero y la verdad es que ha sido relativamente sencillo porque todos los conceptos que se aplican en este tema pues ya vienen heredados de bueno en este tiling window manager vienen heredados de otros tiling window manager por ejemplo la barra de tareas que estoy utilizando y que ahora te contaré es polibar y esta ya la recuerdas porque la comenté anteriormente en fin que ya ves que todo esto ha sido relativamente sencillo de llegar aquí sí que te tengo que hablar de dos cosas una los atajos de teclado los atajos de teclado son relativamente distintos a los que te puedes encontrar con i3 con bspwm etcétera porque hay algo que no me termina de gustar o si no lo tengo claro y es que mientras estás en una mientras estás en uno de los dos monitores en mi caso que tengo dos monitores pasar de una ventana a otra o de una a otra a otra a otra es relativamente sencillo porque utilizando las teclas arriba y abajo bueno en el caso de que lo tengas configurado como yo con bim sería j y k para subir y bajar bueno para bajar y subir respectivamente o utilizar las teclas de cursor nada recomendable como bien sabes por el tema de bim etcétera etcétera pero ahí te lo dejo bueno como te digo qué es lo que sucede que para pasar a otra ventana que esté en otro monitor hay que utilizar otras teclas hay que utilizar yo en mi caso utilizar las teclas l y h l para moverte a la izquierda y h hacia la derecha sin embargo como estoy tan acostumbrado a utilizar el h para moverme a la izquierda y la derecha dentro de entre las ventanas pues me resulta muy complejo hacer este cambio entonces lo que he hecho ha sido reemplazar unas por las otras y hacer algunos cambios más adicionales en los distintos atajos de teclado que vienen definidos por defecto para dejarlo más o menos con el flujo de trabajo que estoy utilizando actualmente tanto con i3 como con bspwm etcétera etcétera así que esto ha sido un poco más laborioso de lo que yo me esperaba sin embargo el archivo de configuración es súper sencillo es tan sencillo como el de bspwm porque además tiene una característica que me gusta mucho y es que tiene la posibilidad de definir dos scripts uno que se llama up y otro que se llama down estos dos scripts up y down lo que te permiten es iniciar todos los servicios que tú quieras cuando inicias left wm y detener todos los servicios o ejecutar todos los scripts que tengan el otro archivo de el otro script que tienes down cuando detienes left wm así por ejemplo en el caso de i3 está ligeramente mezclado la parte de los las ejecuciones que haces con el caso de los atajos de teclado y aquí están claramente diferenciados esto me ha gustado mucho me parece una un acierto total hay que distinguir claramente una cosa de la otra y por qué estos archivos ap y down los considero tan importantes porque como ya te he comentado anteriormente uno de los inconvenientes por así decirlos de utilizar un tiling window manager como puede ser left wm o de cualquier tiling window manager en general es que pues vienen desprovistos de absolutamente todo son gestores de ventanas no hacen nada más con lo cual la barra de tareas las sombreados las transparencias el fondo de pantalla las aplicaciones para realizar bloqueo todo eso no viene por eso te estoy hablando de que se trata de un window manager de un gestor de ventanas no se trata de un entorno de escritorio esto ya te lo he contado otras veces con lo cual al final necesitas instalar todo este tipo de cosas y no solamente necesitas instalarlo sino que necesitas levantarlo conforme se levanta el escritorio así tienes que todo este tipo de herramientas las vas a levantar cuando levantes con app qué herramientas vas a levantar o qué herramientas necesitas bueno la primera el primer la primera herramienta que es una herramienta que vengo heredando de escritorio en escritorio se llama bueno no se llama de ninguna manera porque es un script que lo que hace es situarte las pantallas bueno los monitores es decir tú puedes o te permite definir cómo vas a tener tú tus monitores entonces yo tengo dos monitores y yo he definido claramente cuál es mi monitor de la izquierda y cuál es mi monitor de la derecha dándole las posiciones de cero o sea dándole las coordenadas así por ejemplo en el caso de josé jiménez que tiene tres podría perfectamente utilizando este script y añadiendo la configuración del tercer monitor situarlo tal y como lo tiene él que es decir situado encima de los dos de los otros dos monitores haciendo una especie de triángulo simplemente para el tercer monitor tendría que darle esas coordenadas los monitores vienen definidos por sus nombres de manera que están unívocamente definidos no vas a tener ningún tipo de problema este es el primer script el segundo de los script bueno el segundo de las aplicaciones que estoy utilizando en este caso es picom picom es la que se encarga de las transparencias de las difuminados de los sombreados etcétera etcétera y es lo que a mí me gusta porque realmente la utilidad de esto no vale para nada seamos claros esto no vale absolutamente para nada en tanto en cuanto no te aporta nada para el funcionamiento lo puedes quitar por completo y tu sistema va a funcionar perfectamente igual pero bueno le da ese toque esa característica esa como te diría yo ese gustillo para que este entorno de escritorio te guste tanto como te puedes imaginar en el sentido de que bueno pues te dan esos sombreados de las ventanas que le dan esa especie de relieve y luego aparte el tema de los difuminados que hasta el momento no lo había utilizado no lo había utilizado y en este caso lo he introducido y la verdad es que queda espectacularmente la siguiente herramienta que estoy utilizando es por supuesto rofi rofi que es el lanzador de aplicaciones que te he hablado en innumerables ocasiones así que ahí lo dejo por si quieres investigar un poquito más y por supuesto que también estoy utilizando rofi moji que es para colocar esos emojis donde quieras dance que es la herramienta que utilizo que estoy utilizando para todo el tema de notificaciones con la configuración que tengo heredada de antes f e h c que es la que utilizo para el tema del fondo de pantalla y por último polibar sobre polibar ya te he mencionado anteriormente pues le dediqué un tutorial bastante extenso yo creo que tenía siete o ocho capítulos para que pudieras configurarlo exactamente a tu tus necesidades en mi caso actualmente lo he dejado mínimo minimorum lo único que vas a encontrar es única y exclusivamente en la parte superior los números correspondientes a cada uno de los espacios de trabajo que estoy utilizando dependiendo de que el espacio de trabajo esté ocupado o no esté ocupado va a aparecer con un tono quiero decir en el caso de que no esté ocupado va a aparecer en un gris clarito en el caso de que esté ocupado va a aparecer en color blanco y en el caso de que lo estés utilizando va a aparecer en color verde y esto es lo mínimo que tengo aparte si también tengo por otro lado lo que es la hora para tener un poco la situación en la que la hora en la que me encuentro y no despistarme situación e impresiones bueno pues tengo que decir que por el momento me quedo con left wm y digo por el momento porque también te creo recordar que te dije que me iba a quedar con i3 y he tenido que dar el cambio bueno no he podido resistirlo la mención ha sido muy dura y ahora estoy con él todavía me quedan detalles por pulir pero no quiero dedicarle más tiempo y no quiero dedicarle más tiempo porque a pesar de que invertí dos o tres horas en dejarlo exactamente como lo tengo ahora tengo suficientemente trabajo ahora y me refiero trabajo de cosas que estoy haciendo en rast y cambios que he implementado en rast que no debería haber implementado pero que estoy implementando en rast y quiero dedicarlo única exclusivamente a esto y dejarme un poco más de lado la parte de pues del tiling window manager y todo esto y además no solamente por eso seamos honestos ya te he dado bastante la paliza con los tiling window manager quiero dedicar más tiempo a otro tipo de cosas y hilándolo con ese tipo de cosas viene la marcha atrás sí como te decía en el inicio del podcast he tenido que hacer marcha atrás bueno o he querido hacer marcha atrás hace bastantes episodios del podcast hablé sobre que había cambiado o iba a cambiar de bash a zsh bueno pues igual que ha sucedido con el cambio de wayland o el regreso de wayland a x11 también voy a cambiar o también he cambiado ya de hecho zsh por bash y te estarás preguntando por qué y te voy a dar una razón de peso por gandulería ni más ni menos resulta que actualmente tengo en la mayoría de los servidores en la mayoría de los vps en la mayoría de los dispositivos raspberries los nudes en fin en la mayoría de chismes que tengo tengo bas la mayoría de chismes que tengo lo tengo preparado con todas las necesidades que me aporta bas con los scripts en bas con todo lo que utilizo en bas además de esto tengo en la mayoría de ellos instalado bashit que es un framework que me permite o me facilita el trabajo con pues con los scripts que utilizo con lo cual más o menos mi ecosistema era igual en la mayoría de servidores salvo en el escritorio pero no solamente esto y es que también te tengo que decir que en el trabajo o habitualmente utilizo bash con lo cual al final estoy yendo en la mayoría de los sitios con bash salvo en el escritorio que es uno de los sitios que más utilizo ¿qué hago? ¿lo cambio todo a zsh o cambio el escritorio a bash? gandulería aquí manda la gandulería así que al final he decidido por volver a bash he decidido por volver a bash y no solamente volver a bash sino mejorar un poco el entorno de trabajo mi flujo de trabajo con bash evidentemente volviendo al framework bash pero añadiendo todas estas experiencias que he ido incorporando de zsh para mejorar un poco ese flujo de trabajo con bash y en este sentido pues te tengo que decir que me he traído conmigo algunas de las herramientas y aplicaciones que he estado utilizando con zsh así por ejemplo lo primero que me he traído y ya te lo puedes imaginar ha sido starship si no conoces starship te recomiendo que le pegues un vistazo tengo publicado algún artículo podcast y vídeo en youtube y no es ni más ni menos que un embellecedor del prompt si no sabes lo que es el prompt recordarte que es cuando estás en la línea de comandos eso que aparece a la derecha y que normalmente te dice el nombre de la máquina en la que te encuentras y el nombre del usuario que estás utilizando ¿qué es lo que pasa? bueno pues lo que sucede es que con starship puedes digamos super vitaminar el prompt super vitaminar el prompt y dejarlo perfecto exactamente adaptado a lo que tú utilizas quiere decir vas a tener claramente la información del directorio en el que te encuentras eso por supuesto pero además vas a tener información de si estás dentro de un repositorio git si ese repositorio de git estás en la rama master o estás en la rama main o en una rama derivada también vas a tener información relativa a ver que te diga yo vas a tener información relativa al lenguaje de programación con el que estés trabajando en fin tienes una gran cantidad de información y que te va a venir perfecto una de las grandes ventajas que te trae starship es que te permite ese archivo de configuración llevarlo a cualquier sitio con lo cual tener todos mis entornos de trabajo de la misma manera utilizando starship es realmente sencillo la siguiente de las herramientas que estoy utilizando es zoxide zoxide es una herramienta que te permite pues básicamente navegar de una manera muy sencilla entre tus directorios quiere decir no tienes que pasar directorio por directorio sino que simplemente utilizando z seguido por el nombre del directorio al que quieres ir normalmente te va a llevar a ese directorio sin que necesites pues ir hacia atrás o ir hacia adelante para llegar a ese directorio y esto es una gran ventaja te puedes imaginar que evidentemente starship está implementado en rast oxide está implementado en rast y la siguiente herramienta que te voy a hablar que es sk también está implementado en rast y no es ni más ni menos que un reemplazo de feta f madre mía feta ¿sabes? no es ni más ni menos que un reemplazo de f zf de fuzifinder del fuzifinder vaya básicamente se trata de un buscador que utiliza la lógica difusa para llegar al sitio sobre esto ya le dediqué un episodio del podcast bastante interesante en el que te hablaba sobre las ventajas de la lógica difusa y en concreto esto lo estoy utilizando para por ejemplo cuando utilizas el atajo de teclado control r para moverte más fácil a través del historial es decir utilizas control r empiezas a escribir y rápidamente te lleva al sitio ¿por qué utilizo f zf? perdón ¿por qué utilizo sk en vez de f zf? pues ya te lo he dicho antes porque está implementado en rast punto no he mirado ni los rendimientos ni la productividad no he mirado si uno es más rápido que el otro si uno tiene más efectividad que el otro no he mirado nada solamente he mirado que empieza por rast y punto y luego otros tres herramientas de las que ya te he hablado en alguna que otra ocasión que son lsd que es el reemplazo de ls pero de nuevo super vitaminado y implementado en rast te permite poner iconos colores en fin es una pasada en este caso de nuevo te recomiendo que le pegues un vistazo a un vídeo de youtube en el que le dediqué pues eso para que veas cómo se configuraba las posibilidades que tiene y lo fantástico que es el siguiente es bat que es el reemplazo de cat pero también de nuevo super vitaminado en el que te da mucha más información te permite hacer resaltado de sintaxis te permite números te permite en fin muy cómodo y por último el último que te quería hablar era de dust que es un reemplazo de du es decir que te permite saber la ocupación de un directorio en concreto vaya básicamente para hacer limpieza para toda esa guarrería que vas acumulando de día en día pues ir limpiándola poco a poco para vaya para que aquello esté lo más funcional posible y poco más esto es un poco la situación en la que me encuentro actualmente todavía le tengo que dedicar un poco de tiempo a Passit para dejarlo exactamente en el nivel en el que me encontraba antes te lo digo esto porque actualmente es un problema para mí porque estoy a mitad de producción de cosas a mitad de unas cosas con lo cual se me está acumulando todo y ya lo habrás notado porque en estos últimos episodios del podcast he tenido decalaje en lugar de publicar lunes y jueves he publicado martes y viernes y esto es precisamente ocasionado por estos cambios que estoy introduciendo y algunos otros cambios que te contaré más adelante en otro episodio cuando más o menos lo tenga claro pero son bastantes cosas las que estoy implementando bastantes cosas o bastantes cambios que en los que me he embarcado y que no debería de haberme embarcado quiero decir que realmente tenía que haber hecho los cambios de forma más paulatina pero bueno las cosas vienen como vienen y nada más esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast este distro perdón este Tiling Hopping seguido de la marcha atrás y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado recuerda que si puedes me dejes una valoración ya sea en ebox en apple podcast alguna que otra estrellita en spotify en fin lo que puedas hacer para dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente y más gente pueda pues bueno verse verse embarcada en esto de los Tiling Window Manager y de todo este tipo de cosas que cuento habitualmente recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Left Window Manager y Bashit mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes si todo va bien hasta luego adiós adiós Gracias por ver el video.